Nuestro perro no entiende las cosas como las entendemos nosotros, solo entiende las emociones. Entonces, cuando tú estás frustrado, cuando tú estás enfadado, él percibe ¡Wow! Este está como una moto, o esta está enfadada. ¡Tengo miedo! Muy buenas, bienvenido o bienvenida a este nuevo episodio, episodio número 38 de Mi Perro Educado. Yo soy Manuel, de Canine Service, y ayudo a personas como tú a conseguir que sus perros sean el miembro más educado de la familia. Hoy vamos a tratar el tema de qué hacer cuando llega nuestro perro a casa. Qué hacer desde el primer día que tenemos el perro en casa, ¿vale? Cómo tenemos que tener preparadas las cosas, qué cosas debemos hacer, qué cosas no debemos hacer. Y esto aplica tanto a cachorros como a perros que acabamos de adoptar. Incluso si tu perro ya hace tiempo que está en casa, probablemente vas a aprender algunas cosas que deberías cambiar o algunas cosas que deberías considerar para tener una mejor relación con tu perro. Decirte, quédate hasta el final, como siempre, vamos a compartir técnicas y procedimientos concretos. Bueno, pues como te he dicho, es algo, sobre todo si estás pensando en estar a compartir tu vida con un cachorro o incluso ya tienes un cachorro o vas a adoptar un perro, te van a regalar un perro, cualquier cosa de este estilo, te va a ser súper, súper interesante todo lo que vamos a estar viendo, ¿vale? Y bueno, pues decirte que es muy importante que te prepares por adelantado. Luego cuando lleguemos al apartado de los fallos, verás que es uno de los apartados más importantes y de los fallos más graves que cometemos, no podernos anticipar a las cosas que va a hacer nuestro perro. Entonces, digamos que sin querer propiciamos el medio ambiente o configuramos el medio ambiental para que nos dé fallos, para que haga sus necesidades en el sitio que no toca, para que rompa cosas, incluso para que esté más nervioso de la cuenta. Y luego aparecen los problemas y nos tenemos que poner, como buenamente podemos, solucionar, a manejar, a intentar revertir todos esos problemas con la consiguiente frustración que nos da, tanto para nuestro perro como para nosotros. Así que vamos a hablar sobre todo de una estructura de manejo de nuestro perro preventiva, que por supuesto empieza a ser posible antes de que tengamos al perro. Si ya lo tenemos, pues bueno, simplemente lo que vas a necesitar hacer es adaptar toda la situación al contenido y a la información que voy a darte. Una pregunta también que se hace mucho, que me hacéis muchísimo en los comentarios de los vídeos. Mi perro tiene X edad, ¿puedo empezar a trabajarlo o puedo empezar a educarlo? Pues evidentemente es que puedes empezar a cualquier edad, independientemente de la edad que tenga tu perro, tú puedes empezar a educarlo. Tenga dos meses o tenga dos años, tenga nueve años, siempre puedes educarlo, porque al final, como os digo, truco o la clave es que tú puedas comunicarle las cosas de manera que él las entienda. Simplemente es esto. Bueno, eso puede suceder a cualquier edad del perro, ¿no? Lo que pasa es que tenemos que aprender a comunicarnos con él de manera efectiva y a comunicarle las cosas que esperamos. Y a veces esa comunicación no pasa, bueno, a veces no, casi nunca pasa porque tú le hables, ¿no? No pasa por eso, porque tú le expliques las cosas. Pasa por, como te he dicho, cómo configuras el medio ambiental, o sea, el entorno, por si no entiendes lo que es el medio ambiental, o sea, en tu casa, ¿vale? O cómo te comportas tú con él, más que cómo le hablas. Esto lo hemos dicho muchas veces. Sí que es verdad que el tono de voz, él puede interpretarlo y lo entiende, ¿no? Entiende los tonos de voz. Desde luego, lo que no entiende, a priori, son las palabras. Sí que es verdad que como que ellos aprenden las cosas por asociación, o sea, la asociación es un mecanismo de aprendizaje que comparten con nosotros, por cierto, pues claro, ellos van asociando, ¿no? Una palabra a una consecuencia, digamos, ¿no? Entonces, pues, ahí hay aprendizajes. Pero normalmente estos aprendizajes no se dan a nuestro favor. Por ejemplo, hace poquitos días hablábamos del tema de la llamada. Os puse un ejemplo, ¿no? Que vi una señora que yo iba paseando con mis perros, ella salió de casa con tres perros sueltos, ¿no? Entonces, eran tres perritos pequeños y empezaron a ladrar a mi perro, al pastor alemán, ¿no? Uno en concreto vino, se acercaba mucho y como que quería casi picotearlo, ¿no? Y la señora le gritaba, no sé cómo se llamaba, ven, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Y empezó a perseguirlo, ¿no? Y no le hacía caso, evidentemente. El perro super pasado de vueltas, jugándosela, un perro de, te diré, de tres kilos contra uno de cuarenta y tres kilos, ¿no? O sea, y la señora ya cuando pilló al perro, cuando, al final, bueno, yo me empecé a alejar un poquito de la situación y cuando cogió al perro, bueno, pues le empezó a reñir, incluso se oía al perro, yo no sé qué hizo con el perro, no lo quería mirar, ¿no? Pero, en fin, claro, ¿qué aprendió ese perro por asociación? Con él, ven aquí. Y, por supuesto, no es la primera vez que le pasaba. Esto está clarísimo por cómo pasó, ¿no? Todo. Pues el perro aprendió, ven aquí quiere decir a que tengo problemas, a que mi dueña por primer lugar me persigue y yo, pues, me tengo que escapar, ¿vale? Y, segundo, que si me pilla, encima pillo, encima me calienta, ¿no? Que es lo que le pasó. Entonces, evidentemente, fíjate que está por medio del mecanismo de aprendizaje asociativo está aprendiendo que ven aquí, quiere decir, problemas. Me piro. Pero, para su dueña o para su tutora, para su guía, como le queráis llamar, ella, en su cabeza, estaba actuando bien. No era capaz de entender, no es capaz de entender. Por cierto, ojalá me estuviera viendo para entender todo esto y hiciese una formación conmigo o le iba a solucionar muchísimos de los problemas que tiene. Pero su dueña no es capaz de entender cómo interpreta el perro el mundo, cómo interpreta el perro la comunicación y cómo interpreta el perro el lenguaje de la dueña. Porque le iba completamente en contra, ¿no? Le iba completamente en contra lo que hizo, ¿no? Entonces, este ejemplo lo pongo, pues, básicamente para que entendamos, ¿no? Que nuestra comunicación con nuestro perro desde la perspectiva, desde nuestra perspectiva humana, pues, muchas veces es que no hay comunicación. O sea, al final la comunicación es que un emisor transmite un mensaje y el receptor, pues, recibe ese mensaje de la manera que el receptor, que el emisor, perdón, espera que lo reciba y que lo entienda y que lo procese. Y esto no se da así, no se da así en la comunicación con nuestros perros, ¿no? Porque en base de asociaciones, pues, hacemos cosas mal hechas. Ahora, tú me dices, no, yo cada vez que llamo a mi perro, cuando viene me pongo contento. Ok, perfecto, estás haciendo, le doy un premio, le hago un refuerzo social, le digo que lo ha hecho muy bien. Ok, vale, está perfecto, eso está perfecto. Ahora, hay matices, ¿no? Si lo llamas y no viene y lo empiezas a perseguir, ya estamos haciéndolo mal, ¿no? Entonces, como que son cosas muy básicas, pero que sin querer nos estamos, muchas veces, distanciándonos, las estamos cumpliendo y estamos haciendo que nuestro perro aprenda lo que no debe aprender, ¿vale? Volviendo un poquito, para no salirme mucho del tema de hoy, al tema del primer día, nuestro perro en casa. Bueno, primero, volviendo, porque todo esto lo decía, te tienes que comunicar con él de una manera efectiva, de una manera entendible para él. Y por otro lado, por supuesto, lo que tú esperas de él no pasa por una comunicación verbal directa, sino porque configures el medio ambiental, como te he dicho antes, de la manera óptima. Y esto, por ejemplo, pensando en un cachorro, que también se aplica el primer día que llega tu perro adulto, recién adoptado a casa, por ejemplo, pues, oye, ha de tener un espacio, que es su espacio de referencia. Nosotros con los cachorros trabajamos mucho la zona de referencia, ¿no? Y es una zona que le montamos al perro en todos los programas, en todos los programas que tenemos online y presencial, hacemos lo mismo, ¿no? Vemos a ver cómo es la configuración de las estancias o de la casa, del piso, del apartamento, donde tiene que vivir el perro, y una parte la adaptamos para que sea su espacio y su zona de referencia. Esto es súper importante desde nuestro punto de vista, es desde donde empieza toda la educación del perro, porque ahí vamos a asociarlo a estados de calma, estados de tranquilidad. El perro, fíjate, un cachorro, cuántas horas, venga, a ver si empezamos a interesear un poquito, cuántas horas pensáis que debería dormir un cachorro. Y si ya tenéis un perro adolescente o un perro adulto, me lo ponéis, ¿vale? Porque es que es base, es básico que entendáis esto para todo lo que os voy a explicar. Es curioso, ¿no? Que tengamos que saber cuántas horas tiene que dormir nuestro cachorro para hacer las cosas bien. A ver si me lo ponéis por ahí. A día net, 16 horas un papi. Bueno, vale, uno que duerme poco, pero quizá entre 16 y 18. Perfecto, mira, George, 6, 7, 1, creo que ponías 12. No, son pocas, 12. Muchas, 15, casa rural, Loli. Sí, 15, 16, por ahí. 16, 18, está mejor. 14, 16, Mónica Vaz. Bueno, algo así, ¿vale? Nos vamos a quedar con muchas y dependerá un poco del perro. También cuanto más va creciendo, pues quizá menos horas va durmiendo. En la adolescencia duermen un poco menos, pero yo os diría que un cachorro, 18 horas, ¿vale? Entonces, ¿por qué digo esto de las 18 horas? Es súper importante. Muy bien, estas 18 horas le tenemos que dar estructura al perro. Sabemos que tiene que dormir. ¿Por qué no hacemos que duerma en un sitio que lo va a asociar, que es su zona de referencia? Pues es un espacio de tranquilidad, de dormir, de que a nadie le molesta, de que tiene ahí ciertas estimulaciones. Luego hablamos del tema de las estimulaciones. Le proporcionamos, ya le empezamos a proporcionar una vida estructurada, ¿vale? Entonces, tú, si sabemos que tiene que dormir 18 horas, hay pues 6 horas, si no me equivoco, ¿verdad? 24 que tiene el día, van 6. Y ya me parecen bastantes, la verdad, que no está durmiendo y que podemos interaccionar con él. Entonces, lo sacamos de su zona de referencia y ahí pues suceden ciertas interacciones. Momento para estar en familia. Momento para comer, ¿vale? Porque comer tres veces al día le estamos dando comer. Pues bueno, lo sacamos de su zona de referencia. Momento para, como te he dicho, para estar con su familia, para jugar con nuestro cachorro. También muy importante el juego. Luego hablamos un poquito sobre el tema del juego. Podemos hablar ahora mismo, ¿no? Antes incluso de tener a tu cachorro, si ya lo tienes, aprende maneras de jugar con él, pero maneras enriquecedoras, ¿vale? Por ejemplo, en casa, a ti no te interesa que esté excitado, ¿verdad? Te interesa fomentar los estados de calma. Ya lo excitaremos en la calle, ¿verdad? Cuando empiece a salir. Pues, oye, juegos que fomenten esos estados de calma, esos estados de relajación. Ideal el juego de olfato. Ideal, ¿vale? No cojas y empieces a tirarle la pelota a saco, a gritarle, a guau, a excitarle, porque lo estás subiendo. Entonces, tú lo que quieres es en casa asociar el casa, la estancia donde vivís, a estados emocionales, pues, de tranquilidad. Entonces, aprende esto. ¿Qué más juegos o qué más actividades van a relajarlo? En esas horas que él no está durmiendo, ¿no? Pues, por ejemplo, actividades de masticación, ¿vale? Roer, todo esto de roer, mordisquear, todo esto también. Yendo al juego de olfato, a la alfombra olfativa también, súper. ¿Qué más estimula? En general, ¿no? Estas seis horas repartidas a lo largo del día, que va a hacer estas salidas de la zona de referencia, tú lo que vas a hacer es estimularlo, interaccionar con él, enséñale el nombre, trabaja la respuesta al nombre, por ejemplo. Bueno, ya te he dado bastantes trucos, bastantes, digamos, pautas para que vayas orientando el tema de la estimulación. También, muy importante, si estás trabajando con tu cachorro, por supuesto, salidas a la zona, al lavabo provisional. También vas a tener que hacer un montón de salidas a lo largo del día a su lavabo provisional. De hecho, los meses que tenga el cachorro es el espacio de horario que va a aguantar sin ir al lavabo provisional o que deberías tomar como media. Esto quiere decir que si tu perro tiene dos meses, pues cada dos meses, ay, cada dos, perdón, cada dos horas, lo vas a tener que llevar al lavabo. Cuando tenga tres meses, más o menos, cada tres, cuatro horas, lo vas a tener que llevar una visita al lavabo provisional. O sea, que hace un montón, un montón, un montón de salidas de la zona de referencia, tanto al lavabo provisional como a compartir tiempo de calidad con la familia o contigo, ¿no? Si es que vives tú sola con el perro. Pero es muy importante, ¿no?, que tengas esta estructura, que tenga una vida estructurada, porque si no hay es cuando van a aparecer los fallos. También algo que tenemos que hablar es el tema de los límites. Al final tienes que ser muy ordenado y muy consistente cuando estés educando a tu perro. Venga, vamos a aprovechar para hacer ya la llamada, la llamada a la acción. Los que no estéis todavía suscritos en el canal de YouTube, os agradeceré mucho que os suscribáis, que activéis la campanita de notificaciones. Me vais a ayudar un montón. Y además YouTube os va a notificar a vosotros cuando estoy subiendo nuevos contenidos y no os vais a perder. Es muy importante que cuando trabajéis con vuestro perro, sigáis una estructura. Fíjate, os he dado un montón de pautas que tenéis que seguir, pero evidentemente, si ahora os tengo que desarrollar todas estas pautas, cómo seguirlas y en qué orden seguirlas, de qué manera, pues necesitaría muchas horas. Evidentemente no es el objeto de este directo. Entonces, claro, lo ideal es que podáis tener una estructura interdependiente y podáis seguir un programa paso a paso, ¿vale? Digamos que los directos y los vídeos de YouTube son para que tengáis una primera toma de contacto con cómo se han de hacer las cosas, pero evidentemente si las quieres hacer ya bien de verdad, es muy aconsejable que des un paso más y que entres en algún programa en el que te va a ir guiando paso a paso porque al final lo que va a hacer es que te va a facilitar que transites por este periodo de educación de tu perro de la manera más rápida posible y de la manera más efectiva posible sin perderte y sin cometer errores que seguramente podrías cometer tú solo. Entonces, también decirte, puede ser que te encuentres ahora mismo en una situación de que, bueno, ya han sucedido bastantes cosas que se me van de las manos, he intentado corregirlo de muchas maneras y no me siento segura o no me siento seguro, estoy ya perdiendo la confianza de cómo hacerlo. Bueno, al final, todo esto te sucede precisamente por no tener ese paso a paso, esa estructura, ¿vale? Entonces, bueno, espero que te haya servido al menos para tener esta primera aproximación de cómo modificar el entorno ambiental para empezar a tener, digamos, las cosas a tu favor para que tu perro... Digamos que el ambiente ha de actuar como un agente educativo y ha de jugar en tu favor. Si tú, por ejemplo, no haces lo de la zona de referencia que te he explicado o no eres capaz de hacerlo bien, es muy probable, en la mayoría de los casos, que tu cachorro no pueda seguir un orden y una estructura ordenada dentro de lo que son las dinámicas de convivencia, las dinámicas familiares. Y seguramente tú te vas a tener que ir a casa y si no sabe estar en su... Te vas a tener que salir de casa y si no sabe estar solo y tranquilo en su zona de referencia, lo que va a pasar es que va a quedar suelto por casa, va a coger y va a roer, pues, o a morder la pata de una silla, a rascar en una mesa, a hacer una pared y hacer cosas que no deben hacer. Entonces, fíjate qué importante que es lo de la modificación ambiental y lo de que tú seas capaz de configurar el ambiente para que juegue a tu favor y juegue como un agente educativo, como un agente educativo positivo, porque si no, lo que está haciendo es el medio ambiente, tu casa, está haciendo de agente educativo para tu perro, pero lo está mal educando. Le está permitiendo, sin consecuencia ninguna, o en el peor de los casos, consecuencias, a que rompa las cosas, a que haga sus misiones en el sitio que no va a hacer. Y esto lo que te va a conllevar es que en muchos casos es que cuando vuelves a casa ves que ha roto cosas y lo riñe. Entonces, fíjate, no solo está actuando el medio ambiental como agente educativo, pero mal educativo, para entendernos, sino que además está provocando que tú te enfades, que tú le riñas en un intento de corregirlo, pero que además esto, en vez de corregirlo de la manera que tú esperas y de una manera que os oriente a los dos a conseguir aquello que esperas, conseguir de tu perro, lo que está haciendo es deteriorar el vínculo, porque tu perro no entiende así. Volvemos a lo que te he explicado de la comunicación. ¿De acuerdo? Nuestro perro no entiende las cosas como las entendemos nosotros, solo entiende las emociones. Entonces, cuando tú estás frustrado, cuando tú estás enfadado, él percibe, ¡guau! Este está como una moto, o esta está enfadada. Tengo miedo, ¿sabes? Pero no aprende, no aprende lo que tú quieres que aprenda, que al final es, oye, tienes que ir a tu lavabo a hacer las necesidades, y tienes que quedarte tranquilo y no romper cosas. Evidentemente, su mente no da, no da para procesar toda esa información y entenderla. Entonces, bueno, de verdad, cualquier persona puede conseguir educar bien a su cachorro sin grandes problemas, pero siguiendo la metodología y siguiendo los pasos adecuados. Y ahora vamos con una consulta que tengo preparada. Mira, es de Elena con Yuma. Es una perrita, una Braco de Weimar de 3 meses. Ella es una alumna de uno de nuestros programas formativos online. Y su pregunta es la siguiente. Mi perro sube, es un cachorrito de 3 meses que he hecho, se sube a todos los muebles porque quiere cogerlo todo. Elena, lo primero, sobre todo, participa en los directos. Si has hecho esta consulta es porque ya estás esperando a entrar en un directo y has rellenado el formulario, así que se te va a dar información mucho más concreta y ya sabes, vas a poder interaccionar en la clase y demás. Pero así como ya para hacerte un avance de las cosas que tienes que hacer, por supuesto, trabajar muy bien la zona de referencia tal y como explicamos en el programa para que tu perrita, para que Yuma pueda pasar durmiendo tranquilamente en su zona de referencia esas 18 horas aproximadas que hemos dicho entre todos, ¿no? Que debería dormir cada día y, por supuesto, entonces cuando sale de la zona de referencia a actividades que de alguna manera refuercen otra conducta o otro comportamiento que no sea el saltar sobre los muebles para ver qué hay, ¿no? O para coger las cosas que hay en los muebles, ¿no? Me imagino que te refieres pues a estas mesas así de una altura bajita, mesa de centro, cosas así, ¿no? Entonces refuerza en todo momento actividades incompatibles cuando esté Yuma fuera de la zona de referencia refuerza actividades incompatibles con saltar encima de los muebles que puede ser, pues, oye, ponerle su colchoneta cerca a vuestro y algo para roer pues tumbado ahí incluso algo que esté atado para roer que esté atado a un sitio y no se lo pueda llevar de tal manera que le obligas entre comillas, ¿no? a estar rollendo ahí a interacciones con ella pues, no sé desde, como os he dicho respuesta al nombre bueno, todas las interacciones que os proponemos ahí en el programa formativo, ¿no? Luego, otra cosa muy importante a nivel de modificación ambiental también hemos de tener en cuenta que, pues, los cachorritos pues son súper curiosos, ¿no? Un cachorrito súper curioso un bravco de Weimar pues, bueno, oye, pues seguramente un nivel de energía probablemente alto etcétera, ¿no? Entonces, oye modificación ambiental otra vez procura en la medida de lo posible no dejar demasiadas cosas a su altura, ¿vale? Esto es temporal luego se va a pasar pero si lo pones fácil quiero decir hay personas que me han llegado a preguntar oye, es que tengo pues tres o cuatro plantas aquí en el salón y no quiero que las toque y las plantas están pues que en el suelo, ¿no? Coño, quítalas no te compliques la vida quítalas y más adelante ya las pondrás ¿sabes? este tipo de modificaciones ambientales te va a ir pues te va a ayudar mucho y luego otra cosa y esto ya lo tienes que preguntar en el directo una vez hayas hecho todo esto que te he dicho si quieres trabajar sobre el control de impulsos sobre el control del impulso de coger algo que hay ahí arriba en la mesa puedes trabajar el autocontrol sobre muebles, ¿vale? sobre los muebles pues esto pregúntalo en el directo y se te va a dar pues los pasos la orientación y con ejemplo y demás pero te digo que con todas las cosas que te he dicho antes sin llegar al tema de autocontrol del impulso de coger las cosas en los muebles vas a poder redireccionar muy bien pues ese comportamiento impulsivo que tiene y que es absolutamente normal de oye ¿qué hay ahí? quiero cogerlo y quiero jugar entonces también es muy importante que intentes que no suceda esto con todo lo que te he dicho porque es que si no lo que va a pasar es que y esto pasa muchísimo y caemos muchísimo en que nuestro perro hace algo que no queremos que haga y le damos atención de no, no lo hagas no sé qué pero él lo que entiende no es no lo hagas sino que entiende ah cuando hago esto viene detrás me llama la atención se pone nerviosa se pone como una moto empieza a correr me persigue y la activa más ¿no? entonces es algo súper importante que tengas en cuenta esto no caer en esta trampa no caer en esta trampa porque es que si no sin querer estábamos potenciando que lo haga estamos reforzando que lo haga entonces es algo muy importante también este detalle que te digo así que nada bueno déjame en los comentarios que te ha parecido todo lo que te he estado explicando te ha sido útil no te ha sido demasiado útil déjamelo porque me vas a dar feedback y me vas a decir también me vas a dar feedback y me va a ayudar a poder pues ir amoldando el contenido que estoy compartiendo con todos vosotros déjame alguna pregunta déjame alguna pregunta que quieras hacerme sobre la educación de tu cachorro o de tu perro y bueno recordarte suscríbete al canal si estás viendo este contenido por youtube y todavía no estás suscrito activa la campanita también cuando te suscribas si youtube te va a notificar cuando suba unos contenidos así que nada nos vemos el lunes os espero chao chao no te vemos el lunes no te vemos el lunes